¡Ay no hay rico rico! ¡Ves moviendo la cadera! ¡Ay no hay rico rico! ¡Volviendo la cadera! Si mueve la cadera como licuadora, con ese chacachaca y a la bailadora Si mueve la cadera como licuadora, con ese chacachaca y a la bailadora ¡Ay no hay rico rico! ¡Volviendo la cadera! ¡Ay no hay rico rico! ¡Volviendo la cadera! Te traigo un bailecito de la licuadora, con ese chacachaca para estar de moda Te traigo un bailecito de la licuadora, con ese chacachaca para estar de moda ¡Ay no hay rico rico! ¡Volviendo la cadera! ¡Ay no hay rico rico! ¡Volviendo la cadera! Chachaca, chacha, chachaca ¡Esta es! ¡Segupermente! ¡Uy de esta! ¡Es un acción! ¡Ahí! ¡Qué rico! ¡Sí, señor!